¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¡Qué lindo volver a encontrarnos! Ya estamos a martes 1 de octubre y ténganse a manos el paraguas porque vamos a tener una jornada con chaparrones y tormentas para la provincia. ¿Cómo van a ser las condiciones del tiempo para la provincia de Buenos Aires? Pero antes no nos adelantemos, hagamos un breve resumen general para la República Argentina. En el caso del extremo norte va a ser una jornada ya con temperaturas extremas, bastante cálidas y calurosas para esta jornada. Por otro lado también con temperaturas cálidas en horas de la tarde pero con una jornada con más nubosidad en el caso de la franja central y en las provincias cuyanas ya con cielo despejado. Por otro lado tiempo frío para la Patagonia y viento del sector oeste, una jornada también con nubosidad variable. Ahora bien nos vamos hacia la provincia de Buenos Aires a tener semanas el paraguas porque va a ser una jornada con tiempo inestable con posibilidades de lluvias y chaparrones, tormentas para Junín, para Bahía Blanca y para el norte de la provincia de Buenos Aires ya sobre la costa atlántica. También vamos a llegar a tener algo de inestabilidad. Luego esta inestabilidad ya pasa a ser parte del litoral ya en horas de la tarde y noche. Vamos a tener una mañana fresca de 10 grados para Junín en Olavarría, 2 grados más ya para Bahía Blanca de 16 grados para La Plata y en Mar del Plata de 9 grados. En horas de la tarde temperaturas primaverales bastante cálidas, calurosas de 21 grados en el caso del extremo norte ya para el centro de 19 a 21 grados y para el sur de la provincia de 19 a 20 grados. Una jornada como vemos en pantalla con más nubosidad salvo ya para Junín con cielo parcialmente nublado. Viento del sector sud, por lo tanto también avanza este frente frío de la Patagonia para la provincia de Buenos Aires y no va a ser un día tan caluroso a comparación del día lunes. Les recuerdo que si quieren más información se pueden dar una vuelta en infoclima.com y también seguirnos en nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Que tengan un excelente día martes.